3.360 alumnos en Castilla-La Mancha tienen trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Es uno de los más frecuentes y también de mayor impacto en el día a día del niño. Por eso, este protocolo es necesario. Este protocolo supone un establecimiento de cauces normalizados de intercambio de información entre los centros educativos, los servicios de pediatría, la unidad de salud mental infantil-juvenil y, si fuese necesario, los servicios sociales de atención primaria o especializada. La primera medida del protocolo es la evaluación psicopedagógica una vez el tutor o tutora detecta un posible caso. Después, si hay indicios, la familia es quien autoriza proseguir con las siguientes fases. Aquí entra al juego el pediatra que evaluará la información del centro educativo y, si cree que la sospecha es firme, derivará el informe a la unidad de salud mental infantil-juvenil, donde se le realizará el diagnóstico y tratamiento definitivo. Pero, ¿cómo podemos detectar si nuestro hijo tiene este trastorno? Son comportamientos extremos y, cuando estas dificultades causan una alteración y no permiten que tu día a día se desarrolle de una manera normal, dentro de lo que se considera normalidad, entonces se crea un trastorno. Por eso la detección precoz es fundamental, ya que normaliza cuanto antes la vida del niño y de la familia y permite que nada frene su correcto crecimiento.